Gracias. 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 Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este salón de sesiones del Poder Legislativo con motivo de la celebración del foro Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Gracias. Agradecemos la presencia de la licenciada Mara Lezama, nuestra gobernadora del Estado de Quintana Roo. De licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Bienvenida a su casa, secretario. Gracias. 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 De la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Gracias. 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 De los exgobernadores del Estado. De las Fuerzas Armadas de México. De los integrantes de la Mesa de Seguridad. De las y los legisladores del Honorable Congreso de la Unión. De las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y de las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, que hoy nos acompañan. De las y los presidentes municipales de los Honorables Ayuntamientos del Estado. De los integrantes de los órganos autónomos del Estado. De los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Estado. De los representantes del sector público, social y privado de la entidad. Y de los representantes de los medios de comunicación y del público en general. La sociedad mexicana ha estado inmersa en un proceso de cambios profundos. La evolución tecnológica, los fenómenos migratorios, el crecimiento de las ciudades, la pandemia, entre otros. Han sido factores que han influido drásticamente en las relaciones interpersonales. Trayendo resultados no esperados en el desarrollo individual como en lo social. La búsqueda del Estado para reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros. Y garantizar este derecho humano ha sido un reto constante. Una herramienta eficaz es el poder reformador, integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas. El cual busca introducir algunos elementos indispensables e incluso innovadores para optimizar el goce y ejercicio del derecho a la seguridad como otros derechos humanos que en nuestra Carta Magna se consagran. Es así que, bajo esta concepción, nos encontramos aquí el día de hoy con la firme convicción de integrar un poder reformador capaz de garantizar la seguridad de nuestros conacionales. Para la solución del problema de seguridad, hemos entendido que los derechos humanos nos pertenecen a todos, no pertenecen a ningún partido en lo particular o a alguna ideología. No son de izquierda, no son de derecha, son de todos. El problema es de todos, por lo que es necesario realizar un verdadero ejercicio de gobierno abierto. Como es de su conocimiento, la Reforma al Quinto Transitorio del Decreto Constitucional en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, está en proceso de aprobación con las legislaturas de las entidades federativas. Por lo que quiero hacer un especial agradecimiento al licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, por este diálogo en Quintana Roo para exponer ante los diferentes sectores de la sociedad los alcances de este proyecto de decreto y pueda realizarse en esta legislatura de Quintana Roo el debate a esta importante reforma en materia de seguridad. De igual manera, agradezco a nuestra Gobernadora Mara Lezama el compromiso asumido desde el primer día en su encomienda en beneficio de Quintana Roo. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas prioritarios a resolver, por lo que estoy seguro que seremos aliados en la búsqueda de estrategias para responder a esta añeja exigencia ciudadana. Es invaluable la participación de la sociedad civil organizada, representativa de diferentes sectores como lo son el empresarial, el eclesiástico, las asociaciones y la ciudadanía en general, que de manera presencial y a través de las distintas redes sociales nos enriquecen con sus aportaciones y críticas. La democracia exige su participación. Y sin más preámbulos, en mi carácter de representante de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo, es que le doy la más cordial bienvenida a todas y todos para dar inicio a este foro, Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. A continuación, procederemos con el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación del Gobierno de México, por lo que tiene el uso de la voz, secretario. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Y digo noches porque quiero iniciar pidiendo una disculpa. No acostumbro llegar tarde y menos tratándose de un Estado al que nosotros queremos tanto como Quintana Roo y de una gobernadora como Mara Lezama y de todos ustedes, porque ustedes merecen nuestro respeto y la puntualidad y más en un político o en alguien que no es político pero que ejerce una función pública, pues debe de ser un patrón de conducta. Y tuvimos un retraso en Tlaxcala que fuimos en la mañana y salimos ya con un retraso y por eso quiero pedirles la verdad una sincera disculpa. No le vayan a echar la culpa a la gobernadora porque ella estaba hablándonos cada 20 minutos. Primero agradecerle a la gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo. Mara, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al presidente del Congreso porque sin la participación de ellos pues esta intervención no hubiese sido posible. No les voy a aburrir con tanto rollo como dicen ahora los jóvenes, pero inicio comentándoles que el señor presidente nos ha encomendado una tarea que es novedosa. Es algo que no se había visto en la historia política de este país y aquí hay varios que han tenido la oportunidad de ser legisladores. Joaquín Hendricks ya fue gobernador, fue senador, creo que también fue diputado federal y otros. y saben que antes en el antiguo régimen se acostumbraba cuando no había instrumentos modernos de tecnología pues se mandaba un telegrama que decía ahí les va la reforma constitucional. Después ya evolucionamos y era por fax y no acababa de llegar el fax a la legislatura en cuestión que estos se peleaban en los estados por ver quién la aprobaba primero. Pero nunca antes se había tomado en cuenta y se había valorado lo que representan los congresos locales para la historia del país. Primero, pues representan la constitucionalidad de todas aquellas reformas que en el Congreso de la Unión, diputados y senadores se aprueben. Sin la aprobación mayoritaria de los congresos locales, no hay reforma constitucional. Y les decía que nunca antes un representante del gobierno federal, mucho menos un secretario de gobernación, había realizado este trabajo de venir a platicar con los legisladores, de exponerles qué contiene la reforma constitucional y tratar de convencerles el por qué se requiere el apoyo de todos para que llegue a ver un puerto. Yo les diría que también significa, si esto sale bien, pues un homenaje a la entrega, a la dedicación, a la lealtad y al patrottismo de los que integran nuestras fuerzas armadas. Porque ahora, pues decimos, sí, están militarizando el país, pero pues eso no es cierto. El ejército mexicano, nuestra Fuerza Armada Permanente, la Marina Armada de México, han dado muestras de todo lo que les comenté, pero sobre todo de lealtad, de institucionalidad y de compromiso con el pueblo. No, porque no acusamos de militarización cuando van ellos a atender en los desastres naturales, ni decían que estábamos militarizando los programas nacionales de vacunación, por darles un ejemplo. Ahora es distinto, ahora necesitamos como país de la participación de ellos, de su preparación, de la capacitación de la que disponen para ayudar en todo el país a preservar la paz, a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y es la seguridad de las personas, pero también de sus bienes. No hay una institución más capacitada que ellos, no hay una institución más organizada que ellos, no hay una institución más ordenada que ellos, no hay una institución más equipada que ellos. Y yo aprovecho la presencia para agradecerles y para reiterarles nuestro compromiso de trabajar unidos y sacar adelante al país. Y entonces, pues la tarea de los legisladores locales es fundamental. A lo mejor muchos no lo sabemos, pero existe algo que se llama el constituyente permanente. Sin ese constituyente permanente, pues no hay reformas a la constitución. Lo integran la Cámara de Diputados Federales y la Cámara de Senadores, que juntas hacen el Congreso de la Unión. Y la parte más importante, bueno, se van a ofender los diputados federales que estén aquí, se va a ofender la senadora Maribel. Entonces, mejor digo que no por ello la menos importante de ese constituyente permanente, pues son los legisladores locales. Y el presidente que está transformando el país me instruyó de ir a todos los congresos locales a dar inicio a un diálogo que debe de ser permanente. Pues es una etapa distinta, una etapa nueva en la vida política del país. Y lo primero, pues, es reconocerles a ustedes y reconocerles al pueblo al que ustedes representan, porque no hay representación más cercana al pueblo que ustedes, los diputados locales en sus estados, desde luego los presidentes municipales territorialmente, pues es la autoridad o el representante al que el pueblo siente más cercano. Por eso hemos venido aquí esta tarde. Y también a ustedes les agradezco, pues, su paciencia, porque sí se nos pasó un poquito la mano en el retraso. Ya prometo que si alguna vez llego a ir a otro congreso, ya voy a llegar a tiempo. Y comentarles que la minuta que ustedes van a discutir y que van a votar, pues es básicamente una modificación al artículo quinto transitorio del decreto constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, que es un artículo de la Constitución que data del año 2019. Nosotros no teníamos en el escenario pues ir a la búsqueda de una reforma constitucional en este momento. Sabíamos que la Guardia Nacional tenía un plazo hasta 2024 para mantenerse prestando tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional y que en marzo del 2024 terminaba ese plazo y debían de regresar a sus inscripciones, a sus cuarteles. Y en todo el país empezó a organizar, a raíz de ello, pues la Guardia Nacional, integrada básicamente por mexicanos de formación militar, parte del ejército mexicano, parte de marinos, de la Marina Armada de México, y otra parte eran algunos rezagos de lo que se conocía como policía federal preventiva. se fue a lo largo de los dos años, tres años, consolidando a la Guardia Nacional, empezó un trabajo de capacitación, se le destinaron recursos públicos para que fuesen equipados, que no les faltara prácticamente nada, y empezaron a ir a los estados a cumplir tareas de seguridad pública. De repente, el último día de agosto de este año, me llama y se les voy a platicar, ya la conté en otros lados, pero mi pecho no es bodega y yo estoy obligado además a hablarles con la verdad. Nosotros no teníamos esa posibilidad de ir a la reforma en este momento. No la analizamos porque, pues no tenemos una mayoría constitucional que la forman las dos terceras partes de los integrantes de cada una de las cámaras. Y el último día de agosto de este año, me llama Ignacio Mier, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y pide verme, y cuando lo recibo me dice que los legisladores y el dirigente nacional del PRI lo habían buscado, que querían hablar con nosotros. Comunicación que confieso que estaba suspendida desde las noches aquellas de la reforma eléctrica en abril de este año. Y me dijo, yo pensé que era por lo del informe que íbamos a presentar al día siguiente, me dijo, no, me dice, están proponiendo que construyamos un acuerdo y que si lo construimos, un acuerdo político, podemos sacar una iniciativa de reforma constitucional para prorrogar el plazo de la Guardia Nacional. Y le digo, a ver, suena muy bonito, pero explícame. Y ya me explicó en qué consistía, era modificar que en lugar de que feneciera en marzo del 2024, terminarían en marzo del 2028. Y ahí fuimos, pacientemente, construyendo la posibilidad de un acuerdo político. Y el día 2 de septiembre, una legisladora del PRI presentó la iniciativa, Yolanda de la Torre, que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Durango, presentó la iniciativa de la modificación en cuanto al plazo. se sometió a votación en la Cámara de Diputados y se aprobó por las dos terceras partes, con el voto de los legisladores de Morena, del PT, del Verde, y creo que 57 de 59 diputados del PRI. Y una vez que eso sucedió, pues pasó a la Cámara de Senadores, y pues ahí hay que ir otra vez a buscar los consensos. Ya estábamos listos para votación cuando se cae el acuerdo. Regresaron el dictamen a comisiones y hubo de volver a empezar. Y entonces, una de las propuestas eran hacer unas adendas, que son unos añadidos que se hacen a los dictámenes que vienen de la Cámara de Origen. Y finalmente, pudo construirse las dos terceras partes, la mayoría constitucional en el Senado de la República, con el voto de 9 de 12 legisladores del PRI y el voto de dos senadores del PRD. Y así, pues, se obtuvieron 87 votos, se requerían 85 mayoría constitucional. ¿Y en qué consisten las adendas? Pues, básicamente, que es ya lo que contiene el dictamen. Primero, en darle un orden jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Armada Permanente, aprovechando que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había definido con anterioridad cómo debía de ser la participación de las Fuerzas Armadas y en qué términos, se le agregó que la participación de las Fuerzas Armadas tendría que ser de manera extraordinaria, de manera regulada, de manera fiscalizada y subordinada y complementaria. Se define perfectamente y entonces, pues, aumenta la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Seguidamente, también le agregaron un párrafo que es, finalmente, el más importante de toda la reforma, porque ahora sí ya no queda ninguna duda de que es un hecho constitucional el que nuestras Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Dice ese párrafo, la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Pues esto es todo. ¿Y por qué es todo? Porque uno o dos meses antes se había aprobado algo que llaman reformas a la ley secundaria, que fueron reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, una reforma incluso a la ley de ascensos en el sector militar y naval, por la cual la Secretaría de la Defensa Nacional dispone ya de tres instituciones o tres cuerpos para la prestación de sus servicios tendientes a garantizar la seguridad del país. El primero de ellos que ya estaba en su organigrama es el Ejército Mexicano. El segundo de ellos es la Fuerza Aérea Mexicana. Y el tercero ya es la Guardia Nacional. Luego entonces, dicen los abogados, que hay afirmaciones explícitas y afirmaciones implícitas. Aquí no lo dice con esas palabras, pero implícito va el hecho de que si ya forma parte de una organización, y aquí la Reforma Constitucional dice que vas a prestar el servicio de seguridad, pues que lo hagas con tu organización y que lo hagas con tus propios medios. Esto es los recursos y que estés capacitándote permanentemente. Entonces, ese párrafo que ustedes van a discutir seguramente en la minuta, pues es lo que dota de constitucionalidad el actuar de las Fuerzas Armadas. Se hicieron otras adiciones que ya de por sí ya existían en el marco jurídico mexicano. La primera es que la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, o las Fuerzas Armadas Permanentes, pues prestarán el servicio de seguridad pública en todo el país, vigilando siempre u obligándose a respetar los derechos humanos y también las comunidades indígenas, las tradiciones indígenas. Esto no estaba de esa manera, se incluyó. Y lo más importante es que se le fijan, se fija un programa, un cronograma, se firman plazos, se fijan objetivos, y se impone la obligación a los estados y municipios de rendir un informe semestral. ¿Para qué se va a rendir el informe semestral? Porque lo que queremos es recuperar a las policías civiles. Entonces, los estados y los municipios tendrán la obligación ya de organizarse e ir al Secretariado Nacional de Seguridad Pública cada seis meses, hacer, presentar su evaluación, y seguidamente podrán disponerse recursos de un fondo que ya está en trámites de aprobación en la Cámara de Diputados y pasará a senadores, que se forma con los recursos que están congelados. Hasta hoy son aproximadamente 27 mil millones de pesos a cuentas que están ligadas al crimen organizado o a la actividad criminal, que están perfectamente identificadas. ¿Cómo se va a repartir ese fondo? Pues el 40% va directamente para la Fuerza Armada Permanente, para la Sedena y la Secretaría de Marina, y el otro 60% se va a repartir proporcionalmente entre estados y municipios. Todavía los legisladores tendrán que ponerse de acuerdo si primero se atiende a los 50 municipios considerados más violentos del país, o se toma otro parámetro de medición. Algunos me dirán que eso ya estaba en la Constitución. Pues estaba y no estaba. ¿Por qué? Porque hasta hoy la Constitución señala que cada año los gobernadores y los presidentes municipales acudirán al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar su evaluación y su programa de trabajo. Nada más que como no era una obligación, que ahora sí lo es, pues saben ustedes, en todos estos años que han corrido, del 2019 a la fecha, cuántos gobernadores y cuántos presidentes municipales han presentado ese informe anual. Pues ninguno, hasta yo que fui gobernador de mi estado, confieso que estaba en omisión. Bueno, no lo han presentado porque no era una obligación. Entonces, ya se establece la obligación y la idea del constituyente es la evaluación y la evolución para que en el 2028, a más tardar, pues ya vaya saliendo paulatín. Vayamos quitándole la tarea al ejército y recuperándolo para las policías municipales o estatales. La verdad es que es necesario hacerlo, no nada más por lo que ya les comenté, que nuestras Fuerzas Armadas son los únicos capacitados, organizados y ordenados para hacer esta tarea, sino también aquí en Quintana Roo, en el sureste prácticamente no, pero hay estados donde no existen policías municipales, hay municipios de varios estados del país donde no existen ni las estatales ni las municipales. Por razones hasta políticas, por razones hasta de financiamiento para campañas, pues se fueron cediendo los territorios y entonces el que financiaba la campaña exigía que le dieran seguridad pública, así como pedían obras públicas y otras cosas. Y se cedían los territorios. Y en muchos municipios ni siquiera eso, no hay quien preste el servicio de policía. Ya sé que les van a decir, porque eso me lo cuestionaron ahora en Tlaxcala, no, porque no le tienen la confianza, denles el dinero y que le digo, a ver, pues una policía municipal estatal no se va a inventar de la noche a la mañana, si no la hay, pónganse nada más a reclutar jóvenes que quieran prestar el servicio de policía y nos vamos a llevar incluso varios meses en ese proceso. Y se llevan como tres o cuatro meses en que presenten el examen de control de confianza y empezará la monserga de la capacitación. Entonces no es una tarea que podamos hacer de la noche a la mañana. Y nosotros como gobierno federal, pues lo que queremos es que se recupere la paz, que haya seguridad. Cuando le platicaba ahora a Don Gastón Alegre y a Mara Lezama, que yo venía mucho, pues de niño, y después de chamaco aquí a Quintana Roo, que incluso alguna vez le dije, me quedé a dormir en unos, pues una casa, unos departamentos que habían, no sé si todavía existen en lo que es el palacio de gobierno, pues era territorio, Quintana Roo fue el último territorio en convertirse en Estado. Si mal no recuerdo, el último gobernador del territorio fue David Gustavo Gutiérrez y el primero del territorio fue Don Jesús Martínez Ross. El segundo creo que fue Pedro Joaquín. Y ahí ya vinieron otros. Aquí está Joaquín Hendrix, a quien me da mucho gusto saludarlo. Entonces, pues en aquellas épocas el país era un paraíso y uno podía, los niños podían libremente, iban hasta la escuela caminando. No había, pues ningún problema. Y lo que queremos es eso, recuperar las calles, que los niños, que los jóvenes puedan libremente estar donde les plazca estar, que las mujeres que trabajan cuando regresan a sus casas, pues no estén con la monserga de que si las van a asaltar en el autobús, o en el microbus, o en la combi, o cuando van simple y sencillamente caminando a su casa. Desafortunadamente, hoy tenemos problemas serios de seguridad en varios estados. Y eso que ha cambiado la manera de combatir a la inseguridad, porque el presidente tomó la decisión de ir a combatir esto, combatiendo las causas. Por eso hay programas sociales, por eso los jóvenes tienen oportunidades, tienen becas, existe el programa de jóvenes construyendo el futuro. Y por eso muchos de los estados han empezado ya a adoptar programas sociales, sobre todo tendientes a apoyar a los jóvenes y evitar de esa manera que sean presas de las organizaciones criminales, porque pues da tristeza a veces ir a las comunidades y que la mayor aspiración de los jóvenes es tener una moto para poder ser halcones del crimen organizado. Entonces, estamos ante una invaluable oportunidad de recuperar al país y por eso venimos a pedirles a los diputados su confianza, su confianza en nuestras instituciones. Tenemos que construir entre todos un mejor país. Por eso nosotros cuando los legisladores y dirigentes del PRI propusieron que la reforma constitucional, fuimos los primeros en reconocerles, en invitarlos a formar parte de ese acuerdo, gran acuerdo nacional. Ya después, pues me tocará regresar a lo mejor para pedirles que ayuden en la reforma electoral o a lo mejor en una de esas hasta en la reforma eléctrica. Pero eso ya vendrá después ahorita. Lo que nos interesa realmente es esto. Me cuestionaron que por qué nos poníamos a hablar con los del PRI y yo le recordé aquella frase, creo que fue Enrique Octavo, que decía que París bien vale una misa, pues el país bien vale un buen acuerdo político. Es la hora de construir. Y entre todos, por sacar adelante al país y en el caso de Quintana Roo, por ratificar el compromiso del presidente de la República, del gobierno federal, con Mara, con ustedes, con el pueblo de Quintana Roo. Tenemos que ayudar muchísimo a Quintana Roo porque la verdad es que no hemos sido recíprocos con Quintana Roo. Tenemos que valorar todo lo que Quintana Roo le aporta al país, le aporta políticamente, socialmente, económicamente. Lo que ustedes representan para el Producto Interno Bruto, bueno, creo que así se llama, eso dicen los economistas, nacional, pues es de vital importancia. Ahora tenemos que buscar la manera de ser recíproco con ustedes, de combatir la desigualdad en Quintana Roo. Lamentablemente hay mucha desigualdad y conviven dos, tres, hasta cuatro en Quintana Roo porque son como un espejo de un lado la abundancia que se vale del desarrollo turístico. A pocos kilómetros ahí están las ciudades perdidas, las colonias donde hace falta agua, donde no hay transporte público, donde no hay alumbrado, donde no hay pavimentación en la parte norte. Y tenemos también que integrar a la parte sur de Quintana Roo. No podemos, ese tiene que ser el compromiso. Y yo sé que es uno de los objetivos de Mara. Tiene que haber homogeneidad en Quintana Roo. Nada más hay un suelo en Quintana Roo. No hay el Quintana Roo rico y el Quintana Roo pobre. Eso tiene que terminar. Y nosotros vamos a ayudar a Mara. Mara le va a poner todo su empeño, todo su corazón. Sí voy a decir que va a ser la mejor gobernadora en la historia de Quintana Roo. Y ella me va a contestar, pues, si soy la primera. Pero cuando la historia venga a juzgar su trabajo, a calificar su trabajo, pues no va a ser ahora o dentro de cinco años, sino dentro de diez, dentro de quince, dentro de veinte años. Y seguramente habrá otras mujeres que tendrán la oportunidad de ser gobernadoras de Quintana Roo. Pero para nosotros ella va a ser la mejor, porque es con la que nos va a tocar trabajar. Básicamente eso es lo que contiene la iniciativa de reforma constitucional. Y yo terminaría no nada más agradeciendo la atención de todos ustedes y agradeciendo la atención de la gobernadora, sino ratificando que todo el apoyo que Quintana Roo y que Mara les ama requieran del gobierno federal, ahí va a estar. Y parte primordial de ese apoyo es recuperar la seguridad de los habitantes y de nuestros visitantes. Es nuestra obligación primordial cuidar a Quintana Roo. Va a ser un gran Quintana Roo, con estabilidad, con tranquilidad, con paz. Que ya no nos llenen de esas malas noticias de Nota Roja. Quintana Roo es hermoso y su gente es muy trabajadora, muy comprometida, y es pues una, un crisol de tabasqueños, de yucatecos, de veracruzanos, de chiapanecos, de campechanos, de todo el país. Han venido aquí a consolidar este hermoso estado que tanto aporta al país. Y es el momento, pues, de la reciprocidad, de la mano amiga, de la mano comprometida, y de que entre todos tenemos que ayudar todos a Mara, que tienen la responsabilidad, la obligación constitucional, pero en realidad la obligación moral es de todos, de quienes invierten, de quienes aquí dirigen las iglesias, hasta los políticos, dirigentes de los partidos, diputados, todos los presidentes municipales, pero sobre todo la sociedad de Quintana Roo, tiene que integrarse como una sola para que salgamos adelante. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos ustedes. Y decir, pues, que viva Quintana Roo, a ver si no me regaño. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Dando continuidad, se procederá con la participación de los coordinadores de los grupos legislativos y de las representaciones legislativas por un tiempo máximo de tres minutos. Se le concede el uso de la voz a la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora del Estado de Quintana Roo, magistrada Adriana Cárdenas, en representación del Poder Judicial del Estado, honorable decimoséptima legislatura, sociedad quintanarroense. De acuerdo a la encuesta trimestral dada a conocer por el INEGI, el 84% de la población mexicana mayor de 18 años percibe que vivir en su ciudad es inseguro. La realidad refleja con dureza que la percepción se materializa todos los días con delitos graves que aumentan. En el PRI, refrendamos la determinación de seguir construyendo esta gran nación y por ello tenemos claridad en impulsar, en promover y en exigir una estrategia que haga posible la paz y seguridad que necesitan las familias de México. Velar por la seguridad de las y los ciudadanos requiere tomar decisiones y lo decimos con toda la claridad y firmeza, sin militarizar ni poner en peligro a nuestra democracia, confiando en la profunda lealtad al país que nuestras instituciones militares han juramentado. En virtud de las modificaciones que realizó el Senado de la República respecto a la reforma, cuyo objetivo esencial fue ampliar el plazo de cinco a nueve años en que se podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública al 27 de marzo del 2028, el PRI legisló en lo siguiente. Los términos que regirán la participación de la Fuerza Armada son en la temporalidad referida exclusivamente, además de estar regulada y fiscalizada. Se estableció que las tareas que se realicen serán conforme a la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución y nunca tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno. Se integrará una comisión de senadores y diputados quienes podrán citar a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina a presentar informes de sus acciones. Los gobernadores remitirán anualmente a los congresos locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública una evaluación sobre el programa para el fortalecimiento del Estado de Fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales. A partir del 2023, se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. El 25% de este fondo se asignará a las entidades federativas con los mejores resultados. Los estados establecerán también anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial para los de menor población o mayor grado de marginación. Sin seguridad y sin democracia, no puede haber libertades, justicia social ni desarrollo. Los PRIistas siempre estaremos del lado de la ciudadanía con profunda responsabilidad. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Hugo Alday Nieto, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes. Saludo con respeto al ciudadano secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Es un gusto tenerlo aquí. Saludo con mucho cariño a la primera gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Bienvenida. A la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, en representación del Poder Judicial. Bienvenida. Y a nuestro compañero diputado presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política de esta decimoséptima legislatura, Renan Sánchez Tajonar. A nuestros compañeros de esta decimoséptima legislatura, buenas tardes. Y saludo también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan por el entorno digital y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde, bienvenidos. Después de una larga y oscura noche, los primeros rayos del amanecer hacen que entrecerremos los ojos y no comprendamos que las tinieblas están yendo. Ese es el momento que estamos transitando hoy en México. Y es entendible. La oscuridad de la noche neoliberal fue intensa, violenta y más terrible de lo que hubiéramos imaginado jamás. Pocas ideas han sido tan perversas, hicieron tanto daño al corazón de la patria como concebir que las fuerzas de seguridad se vieran para extraer dinero y el dolor del pueblo. ¿Cuánto desamparo han sentido millones de mexicanos en los últimos 30 años por la inseguridad? ¿Cómo fue posible que los supuestos líderes de una nación pidieran cuotas económicas a sus sistemas de seguridad? ¿Que se crearan mecanismos municipales, estatales y nacionales de extorsión sistemática e imparable, traicionando la primera función de un Estado, que es la seguridad de sus habitantes? Pero ese era apenas el atardecer. Las tinieblas aún serían mayores. Cuando el pueblo herido luchaba por adaptarse y continuar, las nubes negras llegaron. El Estado debía retirarse, dictó el neoliberalismo depredador. El dinero fue lo más importante y la función primaria pasó a un segundo plano por acumular riqueza. La falta de humanidad se convirtió en gobierno. Deterioradas las fuerzas de seguridad, renunciaron a su función con total cinismo. Y llegó lo peor. En la mayor parte del escenario nacional, las policías, así como los organismos de procuración de justicia, permitieron al crimen organizarse y propagarse como peste, robustecerse hasta lo impensable y finalmente se doblegaron a los intereses más oscuros. Esta locura tiene su peor momento en el lamentable y dramático hecho de la muerte de 43 jóvenes aspirantes a ser profesores de primarias en pequeñas comunidades rurales. Y allí, la noche mostró su peor rostro, la impunidad y la injusticia. Los supuestos dirigentes de nuestro país, burlándose en el escenario público, afirmando verdades fantasiosas e imposibles, cubrieron la espalda de un Estado fallido. La esperanza de reconstruir el Estado Nacional, de recuperar el monopolio de la violencia, de que el pueblo convertido en guardia nacional proteja a los suyos, de que la responsabilidad y el compromiso comanden de nuevo las fuerzas de orden primero federales y posteriormente estatales y municipales, es un amanecer deslumbrante, anhelado por todo mexicano que quiera a su gente y a su patria. Hoy, nuestra entidad se encuentra dentro de las más peligrosas de México y con datos superiores a la media en percepción de inseguridad y de resultados en procuración de justicia. Nos entregaron un Estado en pedazos. Por ello, compañeros legisladores, desde el Partido del Trabajo, los invito a unirnos a este despertar. La oscuridad nos cubrió a todos, sin importar el color o la ideología. Todos hemos padecido este abandono. Todos hemos sido víctimas de este desamor a la patria, emanado de autoridades que abandonaron sus responsabilidades. Pero nuestra patria sigue sangrando por los peores motivos y dirigido por el anhelo de trascender, de servir. Las Fuerzas Armadas nos han defendido en los momentos más cruciales y este, compañeros diputados, es uno de ellos. Que esos valores nos guíen para apoyar la permanencia de la Guardia Nacional en funciones y plazos planteados. Y seamos vigilantes nosotros de sus acciones para que en los años venideros sepan que esta decimoséptima legislatura hizo una gran contribución a la paz y creó las bases para la seguridad permanente de la que podremos disfrutar y sentirnos orgullosos. Es cuanto. Muchas gracias. En mi carácter de coordinador del Partido Verde Ecologista de México me permito hacer uso de la voz. Gracias. Con su permiso, Secretario de Gobernación Lic. Adán Augusto López Hernández y de nuestra primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Compañeras y compañeros diputados a los representantes de los sectores empresariales, organizaciones, civiles amigas y amigos de los medios de comunicación a todas y a todos los asistentes del evento Hablar sobre la Estrategia Nacional de Seguridad es privilegiar el fortalecimiento del Estado de Derecho la protección de las y los mexicanos y garantizar la tranquilidad y seguridad en el país. En el Partido Verde Ecologista de México reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su determinación en su lucha para resolver la crisis de inseguridad y de violencia sobre todo por su compromiso de darle paz a nuestro querido México Por ello, valoramos la Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal que consiste en la creación de la Guardia Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública Las Fuerzas Armadas son instituciones consolidadas y con principios destacables que están apoyando a la Guardia Nacional para su conformación y capacitación con el objetivo de proteger al pueblo mexicano Por lo que nos debemos preguntar ¿Qué pasaría si cortamos la consolidación de la Guardia Nacional? Lo que pasaría es que 90 mil elementos del Ejército y la Marina que hoy apoyan a la Guardia Nacional dejarían de hacerlo y con eso todo lo construido se perdería No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas siempre han apoyado a los gobiernos estatales y municipales tanto en tareas de seguridad como auxilio a la población En otras palabras los gobernantes en algún momento han solicitado la intervención del Ejército y la Marina frente a un desastre natural una crisis y hasta en el combate a la violencia Aquí en Quintana Roo hemos sido testigos del gran apoyo que hemos recibido de nuestras Fuerzas Armadas Por ejemplo Quintana Roo fue auxiliado por el Ejército y la Marina cuando enfrentamos los huracanes Gilberto, Isidoro o Wilma Es por ello que esta reforma lo que busca es que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a la sociedad pero con reglas bien definidas de actuación Para que ellas puedan seguir auxiliando a la población porque los Estados de México necesitamos de su apoyo No podemos y no debemos dejar que las Fuerzas Armadas abandonen las carreteras federales los caminos, los cuarteles y los puntos de monitoreo Adicionalmente la sociedad mexicana confía en las Fuerzas Armadas y está a favor de la estrategia de seguridad El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones del país con mayor nivel de confianza por parte del pueblo mexicano De acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica más del 60% confía en ellas O bien encuestas de opinión pública como la reconocida casa encuestadora Demotecnia indican que el 60% de la población pide que continúen las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad Si realmente escuchamos al pueblo debemos respaldar la propuesta Porque como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador El pueblo es bueno El pueblo es sabio Es importante destacar y enfatizar que la estrategia de seguridad no se trata de militarización La estrategia consiste en legislar para fortalecer la seguridad ciudadana Y este debe ser el centro del debate ¿Cómo vamos a recuperar la tranquilidad de nuestras calles y nuestras colonias? Por lo que destaco a continuación las razones por las que nos invitamos a visualizar proactivamente la reforma constitucional en materia de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública Primero Se amplía de 5 a 9 años el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública Es decir Tienen más tiempo para madurar a las policías locales Segundo Se robustece la naturaleza civil debido a que las Fuerzas Armadas que colaboren en la seguridad deberán capacitarse en la doctrina policial Tercero Las Fuerzas Armadas no van a sustituir al gobierno en sus tareas Cuarto Aumentarán los recursos para fortalecer a las policías locales Quinto Se presentará un informe semestral del Congreso de la Unión sobre el avance de las tareas de seguridad y la labor de las Fuerzas Armadas Informe que será analizado y dictaminado por una comisión bicameral Sexto Se establece una evaluación en una perspectiva de 6 años de los cuerpos policiales estatales y municipales para asegurar que su maduración sea un éxito Amigas y amigos como quintanarroense y cozumeleño me he dedicado a platicar mucho con la gente escuchar su sentir y conocer sus necesidades Creo que ustedes también lo han hecho y podemos llegar a la conclusión que la seguridad es un tema principal de nuestros conciudadanos Porque la seguridad pública no es solo sinónimo de tranquilidad La seguridad es también continuar con el crecimiento económico Es la llegada de miles de turistas al año Es que Quintana Roo siga siendo el destino más importante de México a nivel mundial Es sobre todo hacer de esta tierra un estado seguro donde miles de ciudadanos de todo el país vieron una oportunidad para cumplir sus sueños y formar a sus familias Sé que no es un tema sencillo pero la situación que vive México y vivimos en Quintana Roo en materia de seguridad es de urgencia Necesitamos apoyar Necesitamos hacer equipo con el gobierno federal con todos los niveles de gobierno y con toda la sociedad Como diputadas y diputados de Quintana Roo el Verde Ecologista de México tiene un compromiso con el pueblo y esto también significa transformar a Quintana Roo en un estado seguro para nuestro pueblo Por ello me sumo esta iniciativa que millones de mexicanos pedimos sí a la modificación del artículo quinto transitorio Agradezco sinceramente su presencia estimado secretario Por favor transmita a nuestro presidente todo nuestro respaldo desde el grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México desde el Congreso de Quintana Roo para que la transformación de México y Quintana Roo sea una realidad Muchas gracias Aplausos Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Humberto Aldana Navarro Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional Muy buenas tardes a todas y a todos sean bienvenidos y bienvenidas a esta su casa Ciudadano Secretario de Gobernación del Gobierno de México Licenciado Adán Augusto López Hernández Bienvenido Ciudadana Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Licenciada Mara Lezama Espinosa Bienvenida a tu casa Ciudadana Magistrada Adriana Cárdenas Aguilar en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Bienvenida Ciudadano Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso de Estado de Quintana Roo Licenciado Renan Eduardo Sánchez Tajonar Compañeras y compañeros diputados de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo Autoridades de las Fuerzas Armadas Federales Presidentes y Presidentas Municipales de los Municipios del Estado de Quintana Roo Bienvenidos Ciudadanas y Ciudadanos que nos acompañan y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación autoridades del Gobierno del Estado personas aquí reunidas dignatarios mayas sean todos bienvenidos juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación siempre debemos tomar parte la neutralidad ayuda al opresor nunca a la víctima el silencio alienta al torturador nunca al torturado Eli Weisel premio Nobel de la Paz en 1986 dijo estas palabras paz un anhelo del ser humano que por años ha intentado conseguir a través de la diplomacia de los acuerdos consensos declaratorias y demás instrumentos jurídicos que los líderes internacionales nacionales y locales han promovido con el objetivo de contener y obtener la paz social que tanto se ansía los conflictos sociales que hoy en día enfrentamos no son de guerra o conflictos bélicos no por lo menos en el continente americano es para nosotros un gran honor el poder recibir en este recinto la visita de usted señor secretario y de su equipo de trabajo a quienes agradecemos llevar a cabo este foro participación de las fuerzas armadas en seguridad pública ya que es de suma importancia el poder dejar claro con información y no únicamente con posturas políticas algunas sorprendentemente en contra del proyecto de la guardia nacional vertidas principalmente por quienes sin argumentos bases jurídicas ni estrategia alguna decidieron utilizar irresponsablemente al ejército y la marina nuestras más sólidas y respetadas instituciones de acuerdo a la opinión pública para declarar la guerra la llamada guerra contra el narco antes de atacar de origen las causas que lo fomentan y al mismo tiempo depurar y fortalecer a las corporaciones de seguridad pública en ese sentido congratulo las acciones emprendidas por el ciudadano presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador quien de la mano de la licenciada mara lezama espinosa gobernadora del estado de quintana ron encaminarán al estado a un ambiente de paz y de seguridad humana somos conscientes de la necesidad de contar con instituciones que cumplan con las expectativas de quienes nos han dado su confianza para ejercer cada cargo que ostentamos y ocupamos me refiero a las y los ciudadanos quienes a partir de una sistemática campaña de desinformación han sido confundidos y manipulados acerca de este tema haciéndoseles creer que está por llevarse a cabo una militarización con fines de imponer un estado represorio autoritario como el que nos impuso el viejo régimen nada más lejos de la realidad es del dominio público que a través del tiempo el deterioro de las corporaciones de seguridad pública fomentado por la instalación de un régimen basado en el desmantelamiento de las instituciones públicas para beneficio de unos cuantos cuyo eje operativo es la corrupción ha devenido en una gran incertidumbre falta de credibilidad y menoscabo de la autoridad moral que estos cuerpos requieren para su ejercicio es fundamental identificar y diferenciar a la seguridad nacional de la seguridad pública con el fin de establecer sus alcances operativos y tener claridad en el mando estoy seguro que con la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública de forma extraordinaria regulada fiscalizada subordinada y complementaria se avanzará en el combate a la inseguridad a la violencia y delincuencia organizada las condiciones de inseguridad en México demandan acciones que garanticen resultados en un corto plazo y que se traduzcan en beneficio de la población por ello consideramos que es esencial la aportación en calidad moral respeto y lealtad que nuestras fuerzas armadas han brindado a la vida pública de México desde su creación mismas que son base de la solidez institucional que sin duda perciben los ciudadanos en cada actuación de la Guardia Nacional a lo largo y ancho del territorio quintanarroense por lo anterior el grupo legislativo del partido morena se pronuncia sin duda alguna a favor de la aprobación de la continuidad del ejército y la marina armada de México como parte fundamental de la Guardia Nacional para poder consolidarla como el baluarte que para nuestra ciudadanía es ya en este demandado tema de la salvaguarda de su seguridad principio fundamental del estado moderno y obligación nuestra como representantes del pueblo adelante con el proyecto transformador de nuestra vida pública muchas gracias se le concede el uso de la voz a la diputada Alfonso Padilla Medina representante legislativa del partido movimiento auténtico social muy buenas tardes a todas y a todos los presentes señor secretario de gobernación licenciado Adán Augusto López Hernández licenciada Mara Ledesma Espinosa gobernadora constitucional de nuestro estado magistrada Adriana Cárdenas en representación del poder judicial diputado Renan Sánchez Tajonar presidente de la junta de gobierno y coordinación política compañeros y compañeras diputados y diputadas distinguidos asistentes que hoy nos acompañan después de escuchar con atención las palabras que el día de hoy nos ha dirigido el señor secretario de gobernación en nombre de mi partido más más apoyo social me permito expresarle lo siguiente no existe duda de que uno de los problemas de los que más se duele la sociedad mexicana y en especial la quintanaroense desde hace ya varios años es la falta de seguridad pública y por tanto merece una inmediata atención en las últimas épocas se nos ha dicho que la única manera de enfrentar y poder combatir con algún éxito es el problema de la inseguridad es mediante el apoyo de las fuerzas armadas de nuestro país la seguridad pública que esta necesidad proviene fundamentalmente de que la policía municipal estatal y federal ha sido cooptada infiltrada y rebasada por las distintas manifestaciones de la criminalidad en nuestro partido creemos firmemente en la democracia y consecuentemente avalamos y respetamos a las autoridades legalmente constituidas por lo que pensamos que éstas siempre están buscando el bien común asimismo tenemos la convicción que nos debemos a la sociedad de la que provenimos y formamos parte y esa base social nos demanda y manifiesta las inquietudes que hoy en su mayoría tienen una respuesta es por eso que hoy a nombre de mi partido les digo que trabajemos en equipo por más seguridad y repito más más apoyo social con seguridad agradezco a todos su atención es cuanto se le concede el uso de la voz al diputado Julián Javier Ricalde Magaña representante legislativo del partido fuerza por México Quintana Roo Buenas tardes a todas y a todos con el permiso de los organizadores del foro señora magistrada compañero presidente compañera y muy querida gobernadora señor secretario de gobernación sea usted bienvenido lo íbamos a esperar aunque tardara cinco horas más nos interesa mucho este tema decirle que tratar de darle números y estadísticas a quien seguramente es uno de los hombres más informados de este país pues resultaría ocioso le agradecemos mucho al presidente de la república y háganselo saber los quintanarruenses por la inversión histórica que se está haciendo en este estado con el tren maya con el distribuidor Colosio con el aeropuerto de Tulum y con muchas otras obras que se están haciendo y que ayuda mucho al estado nos da mucho gusto oír de usted el reconocimiento de que de lo que aporta Quintana Roo en materia de producto interno bruto pero también de divisas turísticas de el ingreso por divisas por el turismo y aquí me recuerda a un viejo adagio que dice que amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia entonces aprovechamos para pedirle que ese reconocimiento público que hoy día hace con los Quintana Roo se pueda ver reflejado en el pacto federal a través de los recursos que mucha falta le hacen a los Quintana Roo que es un estado de inmigrantes joven estado y que todos los días llega gente con independencia de la población flotante que tenemos a merced del turismo esto quiere decir que quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir algún ayuntamiento sabemos que es muy complicado sobre todo la dinámica de la zona norte del estado que todos los días crecen y que se necesita para poder dar servicios públicos para poder dar seguridad pública yo vengo de la izquierda de siempre y el tema de la militarización es un tema complicado y que duele por la historia de este país yo creo que ese pudiera ser un falso debate decía un jurista español si hay paz y bienestar para los ciudadanos no importa si tienen un rey un demócrata o un tirano lo que queremos son resultados lo que queremos es no que haya 90 mil que haya 100 mil que todo el ejército toda la marina todos se dediquen a que haya paz ese es el verdadero debate los resultados necesitamos que se fortalezca las policías municipales que se fortalezca las policías estatales y por supuesto que tengamos el apoyo y no solo el apoyo la coordinación de las fuerzas armadas del ejército de la marina para nadie es nuevo que que si no hay coordinación aunque haya 20 instituciones diferentes no van a ver los resultados que se requieren dicho esto señor secretario y que de veras estoy yo muy agradecido a este parlamento abierto esto es inédito que se invite a la sociedad a conocer este es de agradecerlo como también le repito de agradecer la inversión que se hace porque con datos de la Cepal México es el país más desigual de América Latina y lo ha dicho el presidente muchas veces si sigue habiendo desigualdad no va a haber justicia ni paz social yo termino diciéndole que a nombre de mi bancada que solo soy yo pero que soy un quintanarroense de cuatro generaciones quiero que mi estado viva en paz porque no tengo a donde irme aquí están mis vivos y mis muertos muchísimas gracias aplausos aplausos con la finalidad de poder dar atención a las preguntas por parte de los diversos sectores y que el secretario de gobernación pueda dar respuesta se procede con la ronda de preguntas por lo que sirvan se presentarse señalará el sector de que procede y posteriormente su cuestionamiento buenas tardes secretario buenas tardes gobernadora empresario de Quintana Roo y como empresarios estamos muy preocupados en lo que está sucediendo de inseguridad en todo el país y por ende en Quintana Roo estamos preocupados porque pueda considerarse un estadio de sitio militar como sea promulgado en diferentes foros que no va acorde a lo que se está hablando en este momento y la pregunta es enfática es saber cuál es la estrategia que va a llevar las fuerzas armadas para regresar la paz y la tranquilidad que los mexicanos necesitamos ya están la siguiente pregunta por favor buenas tardes Luis Armando Herrera Quiam secretario general del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río y representante también de todos los sindicatos en conjunto con mis compañeros que se encuentran de ese lado del estado de Quintana Roo saludo por supuesto al secretario de gobernación presidente del congreso nuestra gobernadora Mara Lezama y a la magistrada y la pregunta en este tenor sería qué garantía tenemos de que con el ejército se garantice la seguridad de los ciudadanos toda vez que mucho cuenta la percepción de lo que podamos ver con las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública gracias siguiente pregunta por favor buenas tardes María Hernández presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto señor secretario más que una pregunta una explicación muy básica de manera más coloquial porque aquí vemos muchos políticos y políticas que vemos quizá estas explicaciones de todos los diputados a lo mejor del color de donde militamos pero los que estamos aquí somos los que también gran parte estamos en territorio y que allá afuera es donde necesitamos que nuestra gente entienda que no es la militarización entonces es una explicación muy breve de manera coloquial repito de por qué que las fuerzas armadas no es militarizar a nuestra seguridad pública muchísimas gracias la siguiente pregunta por favor buenas tardes Gabriela Santana del sector religioso queremos como sector conocer la estrategia específica para recuperar no sólo la paz que todos anhelamos sino los valores como sociedad a través de las fuerzas armadas en las calles porque van a estar presentes en la colonia en nuestra ciudad en nuestras calles y esa es la situación que como sector religioso nos interesa de manera específica cómo recuperarla porque ya no podemos hablar de preservarla porque no hay paz no hay paz en las colonias no hay paz en las ciudades y queremos queremos esa recuperación y queremos ser parte de ese proyecto también como sector religioso muchas gracias siguiente pregunta por favor mi nombre es Martín de la Cruz soy secretario general de la CROC saludo al iniciado Adán Augusto secretario de Gobernación y me da mucho gusto también saludar a nuestra primera mujer gobernadora toda la fe de los trabajadores contigo gobernadora eres una luchadora social en la que confiamos y estamos convencidos que habrá paz social me gusta mucho cuando dices esa riqueza que se ve allá se ve reflejar también acá con los trabajadores cuando los trabajadores logren cubrir sus necesidades primordiales habrá justicia en Quintana Roo bien gobernador a todo el respaldo de los trabajadores organizados señor secretario el ejército es una institución en la que los mexicanos confiamos mucho es una institución en la que creemos los mexicanos y nos sentimos confiados y seguros cuando nos encontramos en alguna lugar a los a los militares porque sabemos que no van a pasar cosas raras como de las que muchas o de otras policías se escucha nuestro ejército tiene una función muy específica y la verdad que bueno y reconocemos de nuestro presidente de la república el acierto de buscar que el ejército sea el que ayude el que se involucre en la seguridad de nuestro país sin embargo me me gustaría tener la certeza de que esta reforma servirá para sanear fuerzas civiles y que después el ejército volverá a sus labores señor secretario la pregunta es que garantías se tienen de esto muchas gracias se le concede el uso de la voz al licenciado don augusto lópez hernández secretario de gobernación del gobierno de méxico para dar respuesta a los cuestionamientos adelante compañero se está haciendo se está haciendo ese ejercicio recuerden que ha habido golpes de estado en varios países y no dominaba el ejército todas las provincias aquí la pregunta que le hago señor secretario es si no hay riesgo de un golpe a futuro teniendo el poder todo el poder los militares muchas gracias y gracias por escucharme señora gobernadora mis respetos sé que va a ser un está haciendo un buen gobierno en pocos días ha superado seis años de mal gobierno muchas gracias gracias aplausos Si bien es cierto, de que se ha estado trabajando para mejorar las condiciones de seguridad en Quintana Roo, pero considero que ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente porque no podemos tapar el sol con un dedo. También, en los municipios de la zona norte, se ve a diario la actividad criminal. A mí se me preocupa que toque de más a los municipios indígenas. Cuando hablo de los municipios indígenas, hablo de Felipe Carriopuerto, José María Moreros, Bacalar, parte de la zona indígena de Chetumal y, obviamente, de las zonas indígenas de Cancún. Sí me preocupa. Me preocupa porque nosotros somos la base más sensible de la sociedad. Me preocupa porque no hay un programa de seguridad pública que se aplique estrictamente a estos sectores. Bueno, pero bien, yo quisiera, señor secretario, he escuchado a mi presidenta municipal, pero yo quisiera agregarle un poquito más de la exposición de mi presidenta municipal. El municipio de Felipe Carriopuerto está ubicado en un punto estratégico en el estado de Quintana Roo. Es el centro del estado. De ahí confluyen varias carreteras. A Mérida, a Valladolid, a Cancún, a Chetumal. Es un espacio obligado de la gente. Yo sí quisiera pedirle, señor secretario, de que nos eche la mano, que nos ayude, porque yo no quisiera ver a mi pueblo sumido en la delincuencia. Yo sí quisiera pedirle, señor secretario, bajo las características de que centro del estado, usted, señor secretario, juntamente con nuestra gobernadora, se piense en establecer un cuartel general, un cuartel general de todas las fuerzas policíacas que operen en el estado. Obviamente, bajo el mando de la gobernadora, y ahí tiene que meterse la presidenta municipal para poder, de alguna manera, evitar este problema, este flaqueo de lo social. Es todo lo que lo quiero decir. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor gobernador. Sería la última participación, muy amable. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Espadas. Y quiero externar, externarle, señor secretario de Gobernación, gobernadora, la preocupación que tenemos básicamente en el poblado de Majahual. Soy el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Costa Maya y empresario de Majahual. Diario estamos con Jesús en la boca a ver qué pueda pasar en Majahual. Yo sí quisiera que se pueda dar alguna estrategia por parte de seguridad, por parte de las autoridades, para fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en Majahual e instalar un programa de cámaras en Majahual. Hablo a nombre de los empresarios de Majahual. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de México. Miren, voy a empezar, si me lo permiten, respondiéndole al representante de la sociedad civil que tomó la palabra hace un momento. Ahí está la respuesta, miren. Centenario del Ejército Mexicano, lealtad y servicio a México. No caigamos. No caigamos. Esa ha sido, esa es la historia del Ejército Mexicano desde que nació como institución en el Estado de Coahuila. El último presidente militar de formación militar que tuvo este país se llamó Manuel Ávila Camacho, que había sustituido al general Lázaro Cárdenas del Río. Y de ahí en adelante, pues el país ha tenido presidentes de formación civil. y yo soy un convencido de que esto no es, como dijo, un ejercicio de militarización del país y que todos los que estamos aquí, pues somos demócratas convencidos. Si alguien, si un ciudadano de formación militar llega a la presidencia de la República, porque entiendo que esa es su preocupación, pues seguramente será porque obtiene en las urnas el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Pero no es eso lo que se está debatiendo en estas fechas. Lo que se está debatiendo es que seguridad pública queremos para nuestro país. Se está debatiendo si queremos o no la paz en nuestro país. Y en adición yo le diría que constitucionalmente está reconocido la figura de comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas es un civil, el mando supremo de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de la Marina Armada de México, lo tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y él es un demócrata convencido, pero es un mexicano que antepone siempre la institucionalidad y que como nadie ha reconocido la invaluable labor que nuestras Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Permanente, le ha prestado a la Nación a lo largo de nuestra historia. No se preocupe. Si lo construimos entre todos, si lo consolidamos entre todos, este país va a tener una larga vida democrática, así como ahora de estabilidad política, de paz social. No le regatiemos el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Y yo contestaría también a la señora que habló como representante de las asociaciones religiosas. Desde luego que nuestras Fuerzas Armadas tienen un papel importante en la recuperación de nuestros valores como sociedad, pero la tiene la gobernadora, la tiene el servidor, la tiene el presidente de la República, la tienen los legisladores, los presidentes municipales. En realidad la tenemos todos. Y ustedes, que tienen la fortuna de ser, entre otras cosas, quienes ayudan a curar y a recuperar las almas, pues tienen también, y quizá un poco más, esa obligación moral de seguir cuidando y recuperando los valores como sociedad. El recuperar los valores es una tarea de todos, de todas. Y yo aprovecho para invitarle, y le pediría yo a la gobernadora Mara Lezama, nosotros con gusto nos comprometemos a venir y participar, hagamos un ejercicio, una gran cruzada por la recuperación de valores. Y entre todos, tomemos decisiones y apoyemos a la gobernadora. La educación no es nada más a cargo de los maestros, eso es una falacia. En la educación participa, pues toda la sociedad. Y yo haría un llamado a ello, a que primero, pues nos mantengamos unidos, que no hagamos alegoría de un desastre que no existe. Y aprovecho para responder, pues no está Quintana Roo tan perdido como dicen, Quintana Roo es grandioso. Y miren, el día de hoy se publicó el estudio mensual del Estado que guarda la seguridad pública en el país a nivel general, a nivel nacional, pues desde luego que se va ganando paulatinamente y ha habido una baja en la incidencia delictiva. Y Quintana Roo está muy por abajo de la media nacional, está en el lugar 18, en incidencia delictiva. Y hay delitos en los que efectivamente en homicidio doloso se encuentra hoy en el lugar 18. Pasó en el último mes de estar en el lugar 14 a estar hoy en el lugar 18. en donde si hagamos mal son en dos delitos. En el delito de abuso sexual que estamos en el lugar número 11 y en el lugar de violencia intrafamiliar. Estamos en el lugar número 18 y aquí pues cabe la participación de las iglesias y de las asociaciones religiosas como lo comentábamos. Ahí en el robo total están en el lugar número 12 en el robo de vehículo en el lugar número 22 en la extorsión están en el lugar número 22 y en el secuestro están ya en el lugar número 27 de 32. Ahí va recuperándose Quintana Roo y tiene seguramente una gran oportunidad como sucedió en Tlaxcala o como sucedió en Chiapas de ir bajándose bajando los índices de delictivos démosle así como la apoyaron en las urnas hay que darle un voto de confianza a la gobernadora y a su equipo de trabajo y ella se apoya tiene toda la colaboración de nuestras fuerzas armadas incluso si mal no recuerdo hoy al frente de la Secretaría de Seguridad Pública hay un marino un este pues aquí está es un mexicano de primera que tiene toda la experiencia no les voy a platicar cuál es la estrategia de las fuerzas armadas para recuperar porque yo lo tengo prohibido por ley no puedo revelar eso pero les diría que hay que tener confianza en nuestras fuerzas armadas y en quienes tienen los mandos de las instituciones de seguridad pública a nivel federal y a nivel estatal así como hay un comandante supremo de las fuerzas armadas pues quien tiene el mando sobre las fuerzas de seguridad pública en el caso de Quintana Roo es la gobernadora y pues no me voy a extender más porque después van a decir que nada más vine a echar puro rollo recojo la inquietud de don Rodolfo Espada si me lo permite pues platicaremos con la gobernadora y en lo que el gobierno federal pueda apoyar pues desde luego que apoyaremos a Mahagual y así tenemos que apoyar a todo Quintana Roo Quintana Roo no está en guerra como algunos que no quieren que vengan los turistas y que se aproveche la riqueza de este hermoso territorio pues lo hacen Quintana Roo está unido está en pie de lucha y no tengan ninguna duda va a salir adelante y va a seguir creciendo y se va a construir un gran Quintana Roo muchas gracias por la generosidad de su atención a todas y a todos a continuación a continuación se procede con el mensaje a cargo de la licenciada Mara Lezama gobernadora del estado de Quintana Roo muy buenas tardes noches bienvenidos todos los que han sido ya debidamente presentados me da mucho gusto verte querida Maribel es un placer que estés aquí a todas y todos bienvenidos es un día en el que nuevamente rompemos con el viejo estilo de gobernar gracias señor secretario es histórico que esté usted aquí en este recinto una vez más nos rompemos con la traición de tomar de espaldas al pueblo decisiones que nos atañen a todas y todos rompemos con las decisiones cupulares cerradas al diálogo y la participación del pueblo este diálogo democrático este ejercicio de parlamento abierto no solo inédito sino urgente en nuestro estado un parteaguas que nos llena de orgullo que reafirma nuestro compromiso de avanzar hacia la transformación profunda que nuestro país necesita esta es la forma de gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo es la primera vez que en la tribuna de nuestro estado concurren las voces del secretario de gobernación de diputadas y diputados locales de miembros de la sociedad civil y de la titular del gobierno de Quintana Roo se trata de un tema que toca un valor central en la construcción del bienestar social de Quintana Roo que es la seguridad que es la protección de las personas en un momento sumamente complejo en el que se requiere una guardia nacional con capacidad operativa con capacidad táctico para enfrentar al crimen organizado la cual desafortunadamente no hemos logrado construir en las policías subnacionales es importante señalar que consolidar a la guardia nacional no significa de ninguna manera claudicar a la responsabilidad de reconstruir las capacidades de la policía estatal y de las policías municipales gracias a las y los presidentes municipales por estar aquí porque sé lo que para ustedes es de gran importancia esta aprobación vamos a dedicar un importante esfuerzo estatal para fortalecer las capacidades de la policía de Quintana Roo ampliando el reclutamiento mejorando las condiciones laborales así como la formación y profesionalización policial vamos a reforzar la función de las policías municipales garantizando la proximidad y la prevención del delito en coordinación con la comunidad en un ambiente de cercanía y afinidad que consolide esa participación social en la coproducción de seguridad y coincido plenamente con el tema de los valores este ejercicio el que hacemos hoy el día aquí de hoy marca con tinta indeleble los nuevos tiempos que vivimos en el país tiempos que demandan la participación de todas y de todos para resolver los problemas que enfrentamos y avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas somos un gobierno comprometido con la lucha contra la desigualdad que está convencido que la paz llegará pero llegará de la mano de la justicia y en este camino vamos juntos con el gobierno de México y por supuesto con el Congreso del Estado reconocemos que la violencia que se vive en México es multifactorial y tiene sus principales orígenes en décadas de un modelo económico y social que ya se agotó el modelo neoliberal promovió la desigualdad y la corrupción por ello es importante y urgente tomar medidas extraordinarias para erradicarlas la contención de los hechos delictivos de la violencia generada por el crimen organizado es un tema sumamente delicado y de múltiples aristas que exige exige la participación de los distintos órdenes de gobierno para sumar esfuerzos en una estrategia integral para hacerle frente este fenómeno requiere enfrentarse con inteligencia con astucia y bajo la premisa de proteger a la población civil que es sin lugar a dudas la más vulnerable y quien por desgracia padece por los caprichos y la falta de sensibilidad política frente a una realidad que hace mucho tiempo mucho tiempo superó a la ficción mi reconocimiento para esa decimoséptima legislatura esta que está aquí el día de hoy por su vocación democrática por su apertura y compromiso para hacer las cosas de manera transparente y con la clara intención de enriquecer la cultura política de Quintana Roo y tomar esas decisiones en un marco de plena transparencia y con total madurez muchas gracias de verdad secretario muchas gracias licenciado Adán Augusto López por traer la voz del gobierno federal por disipar las dudas que existen en torno a esta reforma que va más allá de mantener al ejército en las calles el tráfico de armas el lavado de dinero las mafias transnacionales la trata de personas son otras caras de una misma moneda que se nos presenta todos los días en forma de asesinatos lesiones de arma de fuego y desaparición de personas por eso celebramos que el gobierno federal esté avanzando en varias pistas nos toca sumar apoyar las buenas decisiones y en este sentido completo respeto pleno respeto a la división de poderes y por supuesto a la soberanía de Quintana Roo le quiero expresar a las y los legisladores que considero importante para nuestro estado aprobar esta reforma que modifique el artículo quinto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la constitución política en materia de guardia nacional publicado en el diario oficial de la federación el 26 de marzo del 2019 hago este respetuoso repito respetuoso llamado no sólo en reciprocidad al apoyo que hoy recibimos en Quintana Roo del gobierno federal lo hago atendiendo la obligación que tenemos de preservar la seguridad la vida y el patrimonio de las y los quintanarroenses permitir que el presidente de la república disponga de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es en beneficio del pueblo no es de ninguna manera un capricho personal ni mucho menos un beneficio particular esta reforma nos va a ayudar a salvar vidas de policías y de civiles pues permitirá tanto al gobierno de México como a los gobiernos estatales fortalecer a las policías y su articulación con los distintos sectores de la sociedad para de manera conjunta generar entornos cada vez más seguros para el desarrollo de nuestras niñas de nuestros niños de nuestros adolescentes en estos años la guardia nacional tendrá la posibilidad de desarrollar su estructura capacidades e implementación territorial los gobiernos estatales estamos obligados a transitar hacia esquemas más eficientes en el combate a la delincuencia y tendremos la oportunidad de formar una nueva generación de policías capacitados en materia de derechos humanos y perspectiva de género que además serán entrenados en el manejo de tecnología aplicada a la seguridad en nuestro gobierno salvaguardar particularmente la vida e integridad de las mujeres es una prioridad esta reforma no es un cheque en blanco no es un cheque en blanco para nadie la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha delimitado claramente la participación de las Fuerzas Armadas para preservar el Estado de Derecho y la vida institucional de nuestra República la participación de las Fuerzas Armadas seguirá siendo extraordinaria cuando se acredite su necesidad será temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil y estará regulada para respetar la Constitución las leyes y los tratados internacionales que México ha firmado y el Senado ratificó la reforma establece mecanismos de rendición de cuentas y un trabajo subordinado y complementario de forma tal que las labores de apoyo que las Fuerzas Armadas presten a las instituciones de seguridad pública sólo puedan realizarse en su auxilio complementario y éstas se deben encontrar debidamente fundadas y motivadas de ninguna manera responderán a la voluntad de una persona o estarán al margen del orden institucional y republicano que nos rige y vale la pena dejar muy claro que de ninguna manera se pone en peligro la soberanía de los Estados o la autonomía municipal en ningún caso repito en ningún caso las Fuerzas Armadas sustituirán a las autoridades civiles de las órdenes de gobierno o eximirá de éstas de sus responsabilidades además el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión su informe semestral proporcionando indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los del pueblo y comunidades sé que hay muchas personas que tienen ciertas reservas a que los militares colaboren en las tareas de seguridad pública porque su formación militar da una visión castrense pero esta reforma contempla también que la Fuerza Armada permanentemente deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución Política justamente para eso para modular la lente con la que asistirán a los llamados que tenga que atender más allá de estas salvedades que como mencioné están pensadas para acortar y limitar muy bien la forma en que las Fuerzas Armadas colaboren con la tarea de seguridad pública hay un punto fundamental el Fondo Permanente de Apoyo a las Entidades Federativas y Municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública de acuerdo con el dictamen a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo que se establecerá de forma separada e identificable y nos ayudará con los recursos que necesitamos cada una de las entidades federativas para crear esas instituciones que necesitamos para garantizar la seguridad pública secretario diputadas diputados miembros de la sociedad civil en el gobierno del estado de Quintana Roo trabajamos todos los días para construir un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo y este es un tema central en el mes que estamos por cumplir al frente de esta administración hemos tocado puertas y nos hemos reunido con funcionarios federales con representantes de sectores económicos y sociales para asegurar que los beneficios que la gente merece se hagan una realidad hoy es el turno al Congreso del Estado es fundamental que reafirmemos el compromiso de colaboración entre nosotros para resolver los temas de seguridad y para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana que nos permita prevenir perseguir y castigar los delitos que se cometen principalmente aquellos que atentan contra la vida y el patrimonio de las personas los delitos de alto impacto casi por norma se cometen por el crimen organizado y sin duda estas mafias superan en muchos casos las capacidades de las policías estatales y municipales tengo la plena certeza que esta legislatura aprobará de manera unánime esta reforma porque es en beneficio de la ciudadanía y es un tema prioritario para todas y para todos nosotros no sobra recordar las cifras que reflejan el problema que debemos resolver y por el cual en gran medida la gente nos eligió el 78% de las y los quintanarroenses se sienten inseguros cuatro de cada cinco habitantes consideran la inseguridad como el principal problema por resolver y ocupamos un lugar importante en el índice de paz México 2022 por si esta fuera poco el 70% de las y los quintanarroenses percibe corrupción en el ministerio público y fiscalías estatales nueve de cada diez delitos no se denuncian y el 51% de las carpetas de investigación iniciadas según la envipe 2022 no pasó nada absolutamente nada no sirvió para llevar justicia a los hogares que fueron golpeados por la delincuencia a la luz de todas estas circunstancias y la obligación moral repito la obligación moral que tenemos de resolver y coadyuvar para cerrarle el paso a la delincuencia les pido nuevamente dejar al margen nuestras diferencias partidistas cerrar filas y aprobar esta reforma por el bien de Quintana Roo por el bien de nuestro país por el bien de México muy pronto nos tocará iniciar con el trabajo para seguir haciendo historia y transitar a un modelo de seguridad ciudadana y fortalecer las capacidades institucionales y de investigación de nuestra policía hoy por el momento esta noche no me queda más que agradecer nuevamente su presencia su disposición al diálogo de manera histórica su voluntad de construir un parlamento abierto y reiterar un respetuoso llamado para sumarnos a los estados de Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Sinaloa y a la Ciudad de México que ya aprobaron esta valiosa reforma que viva Quintana Roo que viva México muchas gracias agotadas las intervenciones con motivo de este importante foro que ha permitido el diálogo con diversos sectores se agradece nuevamente la presencia de la licenciada Mara Lezama gobernadora del estado del licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación de la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar representante del Tribunal Superior de Justicia de las diversas autoridades presentes representantes de los sectores públicos social y privado así como de medios de comunicación y público en general a todas y a todos ustedes gracias que tengan buena noche gracias 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 aplausos gracias gracias